Hoy me he levantado a un salto mortal, he echado un par de huevos en mi sartén Levantando bolteretas he llegado al baño, me he luchado y el espíritu al lado de él Porque hoy, algo me dice, que voy a pasármelo bien Sé que yo tengo amigos, no sé de mí, pero esta noche no podrá encontrar conmigo Porque voy a convertirme en un pelo, me he jurado a mí y me quedo conmigo Porque hoy, algo me dice, que voy a pasármelo bien Voy a coger mi pelo, es que hace la ficción, me he arrastrado a casa, corazón, risa, fuerza Baño, ya si puedo, diré, si esta noche no, esta noche no, esta noche no, esta noche no, esta noche Algo me dice, que voy a pasármelo bien Bueno, vamos a ver, vamos a ver, que encontramos en esta argentina de TV Y en esta noche no, 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 esta noche no Al baño, le he dado buenos días a mi padre y a mi madre Porque hoy, no sé por qué Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo bien Voy a pasármelo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Y voy a pasármelo bien Muy bien Y voy a pasar, voy a pasármelo bien Y voy a pasármelo bien Y voy a pasármelo bien Conosco más fuerza y más sana Ahora tomar algo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!